Si continuamos con las informaciones y esta vez me encuentro con las autoridades de ambiente, ¿en qué sentido? Para hablar del tema de que ya se aprobó la licencia ambiental para la construcción de la cárcel en la isla del Cisne. Hay mucha información referente a este tema que aparte de que no es la correcta, según han dicho autoridades, van a hacer varias las aclaraciones en este momento con el secretario Luqui Medina. ¿Cómo está? Bien, muchísimas gracias. Saludos en estudio y a todo el pueblo hondureño. Nosotros con toda la responsabilidad y con las facultades que la ley nos confiere, con la declaratoria de emergencia del sistema penitenciario de 2023 y luego ratificada en este 2024, pues hemos procedido a aprobar la licencia ambiental para la fase 1 del estudio de impacto ambiental para la cárcel de máxima seguridad en Isla del Cisne. Aquí podemos ver parte de un expediente completo, son estudios que tienen miles de páginas que se han desarrollado durante casi un año, desde la primera inspección que se ha realizado, donde también es parte, no solamente los temas biológicos, los temas ecológicos, sino también se desarrolló y es parte del expediente la socialización del proyecto, un cabildo municipal en Guanaja, que es la zona donde está registrado y está catastrada Isla del Cisne en el municipio de Guanaja, como también otras tareas que fueron desarrolladas a pesar, y esto es necesario dejarlo claro, porque se ha vertido información incorrecta durante muchos meses. Isla del Cisne, aunque tiene cierto valor ambiental que nosotros reconocemos y que fue propuesto como área protegida, nunca se publicó en el diario oficial La Gaceta. Legalmente no es área protegida y a pesar de que no sea área protegida declarada legalmente, nosotros hemos tomado los cuidados como un sitio de alta conservación, sobre todo en Isla Menor, porque hay que saber distinguir entre la isla pequeña de Isla del Cisne, que es un sitio totalmente conservado que debe continuar así y nosotros lo reconocemos, pero también en Isla Mayor, donde el impacto ha sido altísimo, con una pista más larga que el aeropuerto de Toncontin, estuvo afaltada, hubo actividades de ganadería, ha habido cultivos agrícolas en esa zona, es falso que Isla del Cisne es un lugar pristino y que nunca se ha tocado, ha tenido altísima intervención, sobre todo en Isla Grande. Ahora, ¿a qué se debe el hecho de también pobladores del sector de La Mosquita que insisten en que no hubo una consulta previa? Sin embargo, usted dice que se han hecho varias reuniones en Guanaja, ¿es así? Eso hay en su momento algunos proyectos de decreto que tampoco se publicaron en La Gaceta, que decían que Isla del Cisne pertenecía al departamento de Gracias a Dios. Nosotros dilucidamos todas esas, y esas consultas se hicieron hace varios meses atrás con el Instituto de la Propiedad, que es el ente encargado y que es el ente facultado para poder derimir pues estas dudas que puedan existir sobre la pertenencia de algún sitio, sobre algún municipio, y ellos han dejado claramente que pertenece a Islas de la Bahía. Como lo dice el decreto, el PCM aprobado en 2023 desde inicio y menciona muy claramente que una de las indicaciones para la solución contra el crimen es construir esta cárcel de máxima seguridad en Islas del Cisne que pertenece a Islas de la Bahía. Hablaba también de un punto importante, es el hecho de que ya hoy se ha decidido dar ese permiso, pero también decirle a la ciudadanía en general qué consecuencias podría traer o dónde pueden abocarse los que están en contra, porque entiendo que también han habido algunas reuniones, pero además de eso también manifestarles qué contiene esta primera fase de la construcción. Bueno, quienes más se oponen son quienes se ven directamente afectados por la construcción de la cárcel, es el crimen organizado. El crimen organizado es el principal enemigo de la construcción de esta cárcel precisamente porque desbarata las estructuras que tiene ya montadas en el país, al igual que con la otra medida que ha impulsado la presidenta Xiomara Castro y el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad de la construcción de un centro de reclusión especial entre los departamentos de Olancho y gracias a Dios. Además, también reconocer que a pesar de todas las oposiciones es necesario que se tomen la madurez por parte de quienes han opuesto a este proyecto. ¿Qué puede tener de bueno cuando tienen el mismo discurso que el crimen organizado? ¿Hasta dónde puede ser eso conveniente para ellos? Además, han acompañado muchos profesionales certificados, 40 profesionales certificados que están vigentes en los gremios a los que pertenecen, que son prestadores de servicios ambientales avalados por el Estado de Honduras, registrados en la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente y también con otras verificaciones que se han desarrollado con otras empresas completas que se han destinado para temas específicos en el torno de la construcción de este estudio de impacto ambiental. ¿A quiénes se oponen? Pues lo necesario es que se reconozca la visión sobre el plan de solución contra el crimen. Esta no es una medida aislada, es una de las 10 medidas presentadas inicialmente por la presidenta Castro para erradicar el crimen, la extorsión, para tener lejos de tierra firme a los corruptos, a los sicarios, a quienes están encargados del narcotráfico, para tenerlos lejos, para que esos 2.000 privados de libertad allá no estén dañando a los 10 millones de hondureños que queremos vivir en total tranquilidad y en armonía. Cierro con esto. Hoy se concluye el tiempo para las empresas de licitación para este proyecto. ¿Quién quedó al final o cómo avanzan? Ese es un proceso desarrollado por el Instituto Nacional Penitenciario. Nosotros hemos hecho la sugerencia para que se desarrolle el proyecto con diversas etapas. Es un proyecto donde un componente debe ser lo relativo a la construcción de muelles, otra infraestructura, planta de tratamiento de aguas residuales, manejo de desechos sólidos, generación de energía y que se puedan desarrollar y que se puedan llevar a una... sana licitación, totalmente transparente. Este proceso ha sido totalmente transparente. Recordemos que en la administración anterior, la dictadura aquí construyó la tolva, construyó el pozo sin licencia ambiental. Nosotros hemos desarrollado todo este proceso de forma transparente desde el primer día que lo anunció la presidenta Xiomara Castro. Muchísimas gracias, el señor Medina. Con nosotros explicaciones sobre la construcción de esta megacárcel en la isla del Cisne y también desvirtuando algunas de las situaciones por las que muchos sectores están en contra de la misma. Vamos.